Hola, soy Rosaura Ruiz y te invito a que nos acompañes a este tercer curso desarrollado en la UNAM sobre el enfoque evolucionista de la síntesis extendida. Juntos continuaremos explorando el conocimiento de frontera de la biología evolutiva. Hablaremos de las aportaciones de los creadores de la síntesis extendida y de sus críticas al darwinismo y a la teoría sintética. Durante el curso obtendrás las habilidades para argumentar la relación que existe entre la evolución de las especies y la biología del desarrollo, evo-devo. La complejidad de los conceptos centrales de la plasticidad fenotípica, la herencia inclusiva y la teoría de la construcción de nichos. Únete con nosotros para poder aplicar de manera crítica el marco de la síntesis extendida en la construcción de nuevo conocimiento en tu área de investigación o docencia. Recuerda que al aprobar los tres cursos podrás obtener el certificado del programa especializado en evolución. Aquí nos vemos.